Antes de la guerra, quiero contarle a usted de que la Fuerza Armada tenía un papel partidista político que prácticamente era la que decidía quién iba a ser el presidente aquí en El Salvador. La manipulación venía no solamente de los jefes que en ese momento conducían a la Fuerza Armada, sino que del poder económico. El poder económico manipulaba al alto mando militar en ese momento. Entonces había una vinculación, yo diría que asolapada, pero directa. La guerra en El Salvador terminó cuando los políticos de los Estados Unidos decidieron que terminara, ayudados por el error, sin nombre diría yo, de los compañeros militares que cometieron el, repito, el gravísimo error de matar a los jesuitas. Cuando murieron los jesuitas y los políticos en los Estados Unidos se dieron cuenta de que sus mismos encaños en el Congreso y en el Senado estaban en peligro, entonces dijeron, no, obliguémoslos a que hagan la paz. Ese es el cuento. ¡Gracias!